La muestra es un conjunto de ideas que fueron pensadas para el aniversario de los 40 años de lucha por el golpe de Estado. Fueron ideas que no se podían llevar a cabo dentro de una marcha u otro espacio, más que un espacio museístico, expositivo. Es por eso que después del 24 nos quedamos pensando, reflexionando y dijimos hay que hacerlo y es por eso que hoy está en la casita. Bueno, tiene como eje, como ven, la goma de borrar, la goma escolar, que toma como diferentes papeles dentro de la muestra, no solamente el peso fuerte que tiene la goma, que su función es borrar, sino en este caso también sirve como metáfora para otras situaciones. Por eso el título de la muestra es borrar, quemar, descubrir, porque son como los tres verbos o las tres acciones que pretendemos que se encarnen en la goma. No solamente el aspecto negativo que puede tener el borrar, en este caso haciendo relación a los desaparecidos. Bueno, el cuadro que tenemos al costado de Julio López. Y también, bueno, quemar, no solamente, bueno, en el caso de la goma, que está fuerte el significado también cuando en los piquetes se queman gomas, en protestas, por distintas situaciones, sino también, en este caso tiene como distintas metáforas ese objeto, porque es como eso, hace referencia a la quema de gomas en el sentido más lineal de los piquetes y también el quemar ese objeto que borra, digamos, en otro sentido. Y el descubrir, porque, bueno, en la imagen que tenemos ahí a espaldas de la cámara, también la goma sirve para hacer visible algo que por ahí estaba, que tenía otra función o que estaba escondido. La relación con hijos, bueno, siempre ha estado con la araña galponera en bastante vínculo. Este año fue bastante... se potenció bastante esta relación, este vínculo y el trabajo colaborativo. Estuvimos trabajando en conjunto por los 40 años de lucha con esta consigna de sostener la mirada. Y, bueno, de ahí estas ideas que quedaron así en la nebulosa, las que hicimos llevar a cabo y es por eso que también contamos con el trabajo, la colaboración, el compromiso, el apoyo. Bueno, no, Nazareno lo convocamos para que escribiera el texto, el texto que forma parte del catálogo. Y también nos hizo una nota para la revista CEPA, la revista digital, que estuvo muy buena. La pueden buscar en internet. La muestra va a estar vigente para venir a visitarla hasta el 15 de junio. La pueden venir a visitar en los horarios de tarde, de lunes a viernes. Y próximamente vamos a avisar porque van a haber una serie de encuentros con los organismos para venir a dialogar sobre la muestra y, bueno, compartir anécdotas, experiencias, visiones y dialogar. Carretas cañeras cruzan las lagunas, El grillo a la luna le da su cantar Y en los valles retumba mi caja Canta con la zafra todo Tucumán